El pasado jueves, 10 de octubre, se llevó a cabo el taller Simulación, cómo atender emergencias desde la perspectiva social, económica, física y ambiental. En la actividad se discutió el cómo se debe trabajar desde estas diferentes perspectivas cuando nos enfrentamos a emergencias por eventos de la naturaleza. Para ello se analizó el caso del huracán Otto y la recuperación posterior a un desastre como este. Es un acercamiento a iniciativas de investigación, muchas desde la modalidad de tesis y otras iniciativas que se han hecho en el marco de la academia que tienen que ver con el tema de gestión de riesgo. La idea es poner en evidencia la existencia de estas investigaciones o trabajos que se hacen y poder ir definiendo una ruta sobre la cual sacar provecho de algunas de ellas. Este tipo de talleres son importantes porque muchas veces se piensa en los desastres únicamente desde la perspectiva ambiental y las consecuencias que pueda llegar a tener en este campo. Sin embargo, no es únicamente este. Y este tema es un tema relevante para nosotros porque incide mucho en la gestión pública, en la manera como las organizaciones responden a situaciones de riesgo ante desastres para poder aportar lo que nosotros como universidad hemos producido y también trabajar con la gente respondiendo a la pregunta cómo nos preparamos ante los desastres. Tenemos una participación de múltiples sectores, sector municipal, sector centralizado, academia, para poder tener un mejor manejo de los riesgos ante desastres en sus comunidades, cantones y regiones del país. La actividad se llevó a cabo en el auditorio del CICAP en la Universidad de Costa Rica y contó con la asistencia de personas de diferentes áreas del conocimiento que compartieron cuál es el papel de sus profesiones en situaciones de emergencia.